a que la rompe la espalda, a que la rompe madre mía en vez de subir la suspensión no tira para atrás, tira para adelante, no señor sube la suspensión y luego la deja en su postura tía, entro te rompo los dientes, se llama eso no, 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 no no, 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 no para bajar una máquina, esta me parece que es de cortar árboles es una sierra de estas que corta el árbol y lo sujeta a la vez que lo corta aquí con el labiaco, ahí va el que me enseñó el labiaco aquí está Se van a quitar las cadenas Vamos a ver Ahora le da la vuelta Para que el peso vaya para detrás Esto de aquí atrás es un contrapeso Entonces que baje el contrapeso primero No se quede arriba Yo también estuve trabajando En transporte de maquinaria Y lo que lleva ahí es un caso Esto es la máquina de cortar los árboles Esto es la máquina de cortar los árboles Engancha el árbol y lo corta Una sierra A ver si acierta Y se le ha movido Uy, se le ha movido A ver, a ver si salga o no Casi, casi Baja un poquito más Ahí, dale para adelante Ahí, sí, no, no Sí, sí, no Está costando Ahora Ahora sí Para arriba el caso Arriba Porque puede llevar el caso O bien la máquina Ah no, pues lo va a bajar de otra manera O sea que se ha dado vuelta Para coger el caso Ahí va Ahí va Con los crujidos que pega Yes Lo que tiene que pesar la máquina esa Esa máquina tiene que pesar Lo menos, lo menos Ya, ahí va la tiga Ahí va Ahí va Tiene que pesar lo menos 25 toneladas No, no tanto no 18 toneladas Debo que salga lo menos Surba Pero fijaros Fijaros como cruje Esos crujidos son de los kilos No es de otra cosa Y ahora que se va para abajo Y se va Y se ha recogido carrerilla Ahí va Ahí va Madre mía Con la fragoneta Válgame el señor Ya está recogido A ver si pasaba algo Pero no pasaba nada Jefe, ¿cuánto pesa? 18 toneladas más o menos, ¿no? La máquina 18 por ahí 28 Joder Vaya tela Yo le Primero dije 25 Luego, ¿qué va a hacer? 28, claro Sea un mostrito Está claro Ahí va la fragoneta para allá A aparcarse 28 toneladas Ya veis Bueno, pues eso A ver si no pasa nada No, no pasa nada La dejáis Hasta luego, Lucas ¿Cómo descargar una máquina sin romper nada?